¡Hola! Si estás viendo este vídeo es más que probable que tengas entre tus manos el último libro de León Arsenal, Última Roma. Quizás te parezca un volumen exactamente igual a otros muchos que has podido comprar con anterioridad o coger en una biblioteca, pero déjame decirte que no es así. Bien, estás a punto de adentrarte en una aventura editorial que es única en España y probablemente en el mundo. Pero ¿qué es lo que tiene de diferente? Déjame que te lo explique y así todos nos iremos enterando mejor. Cuando cojas el libro y comiences a leer, descubrirás entre sus páginas unos dibujos o unos iconos muy similares a estos. Bien, déjame decirte que es un código QR y que es la puerta a una serie de contenidos multimedia y adicionales con los que cuenta este libro y que le hacen completamente diferente. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? Pues muy sencillo, coger mi teléfono móvil, un smartphone, un iPhone normal y capturar ese código. En ese mismo momento se te abrirán una serie de vídeos en los que el propio León Arsenal y un grupo de escritores, guionistas y demás expertos te explicarán nuevas cuestiones, ampliarán tus conocimientos acerca del capítulo que acabas de leer. En otras ocasiones, los códigos QR te llevarán a fotos, cuadros, gráficos y demás material audiovisual que te acercarán aún más al mundo en el que León Arsenal intenta sumergirnos. Y hasta aquí puedo leer que decía la presentadora. Ahora ha llegado el momento de que seas tú el que cojas tu volumen de Última Roma y comiences a disfrutar de una aventura única y distinta. Que lo paséis bien.